En Telerida Te has vuelto hielo, no corre ya en tu sangre aquella fiebre que ayer era fuego. Has aflojado la línea del amor por la cual caminabas, no sabes querer, eres una simple aficionada. Entró en tus labios el frío, ya no reposas ese antiguo río, que como la pasión se enfurecía, ahora tus caricias son enteleridas. Tu mirar es ahora yerto, de nuevo nunca te espero, tus besos no son ardientes, están muertos. ¿Para qué intentar otro encuentro? Tu mirada, tu caminar, tu risa y tus labios visten de luto, feneció en ti todo tu embrujo, camina, abre caminos en tu andar, conmigo ya no te espera el altar. Poema de Ibalri, Iván Payares Rincón, escrito el 12 de octubre de 1984 a las 7 y 40 minutos de la noche.